Sonido de la música Sonido de la música Sonido de la música Sonido de la música Hola, aquí estamos Sumamente enmarrados con el COVID Probamos una aventura Espero que la disfruten Hay una serie de cosas que vamos a estar haciendo para mi canal de YouTube, MoluscoTV Así que nada, estoy aquí, gracias a toda la gente y a todos los artistas que confían en todas las cosas que estamos haciendo para el canal Así que ya tú sabes, seguimos un foque, un golo privado que no pague yo Vamos, una misión secreta Ya verán Adelante, adelante Directamente desde la Isla del Encanto desde Puerto Rico Oye, dime ¿Qué es la pie de caballito? Gracias, gracias por estar aquí No, no, no Quiero que me cante una que a mí me encanta No, tú ponlo, tú ponlo Tú y Lefarro, este es mi entrevista pero tú me vas a cantar a mí lo que me dice No, no, tú vas a cantar lo que me dice de los cojones Tú vas a cantar lo que me dice de los cojones Este es mi canal, si tú quieres cantar lo que te dé la gana Te transferimos para tu canal Vamos a tener más gente en tu canal que en el mío Papi, deja que saca la entrevista con Parro Te escueramos, este cabrón Te desmanteles Te desmanteles la entrevista, ¿viste? Te desmanteles Con lo de Cuando escogí lo de Creepy Cucho La otra De las dos canciones Oye Andy, te voy a entregarle a esos maricón Créeme, no me dejes fuera De que él no ha cogido, cabrón Ya, ya No Voy para encima Voy para encima Un tema de Yandel con Farro Con la Yandel con Farro Con la Yandel con Farro Dime Yandel, cabrón Pero papi, ¿qué pasó? Este o no te ha entregado Dame acá la canción, yo la parto No, papi, sí, porque esta cabrón llevo como dos meses Cabrón, dos meses Se ha abusado Que cabrón Seguramente es una estrofita pequeña, ¿verdad cabrón? Eh, dos, dos, dos Dos parras ¿Dos parrillas? Pero es suavecito O chanteando como hombre Ah, como un animal Si, cabrón ¿Pero para qué? ¿Es un single tuyo de tu disco? Para el disco, natación con él Y alta Durísimo, cabrón Que duro tiro arca en los Lakers, ¿verdad? Si, cabrón Para mí fue el mal Durísimo, papá Te mando un abrazo, papi, hablamos pronto Cosas buenas ¿Cómo? ¿Cómo le di? ¡Aria! Quiero contar contigo Lo cabrón, tú me llamas y ya Tú tienes mi teléfono ¿Qué pasó? Dale, papi, estamos ahí ¿Sabes cómo es? Te llamo y ya Dale, papi, siempre Yo le decía a la gente de Farru Mira, hermano, que Vamos a ser tóxicos Entonces yo le dije Yo le tiré Yo le tiré Yo le tiré la idea del mini concert Por joder, porque yo decía Pero Un mini concert para mi canal es en serio ¿Sabes? Papi Cuando llegamos al set up Piscina de atrás Alex en sí sensación pantarima tienen tres cámaras robóticas más las que nosotros llevábamos la verdadera yo no sé ni cuánto dinero se gastaron esos cabrones en eso pero se ve cabrón jurao que yo lo tiré por el joder pero podemos hacer esto mini concert pan 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 para que me dijeran que no para menos algo más pequeño porque realmente vale dinero hacer montarse ese toque que quisimos ayer no vale para ante ellos y ahora aprovecha el viaje mucho y más con esto que estamos viviendo este odio salir del país entonces voy a aprovechar que esté en miami voy a ir dando recuerda que la mayoría de los de los días productores y cantantes hay un sector que está entre miami y orlando tienen sus estudios allá también tienen sus estudios en puerto rico pero muchos de ellos tienen sus familias acá en eeuu lo que mía mía tienen que estar dividiendo entonces pues ahí está flow la movie va sacar disco con casper y con un niño y el lanzamiento viene o sea top o sea no viene un lanzamiento mío top y entonces pues vamos allá vamos a estar hablando un ratito con lo que es flow la movie el disco y nada toda la vida entonces mucha gente encarga de flow la movie van a saber quién es flow la movie porque realmente es la verdadera movie así que vamos a hablar esta mañana y le pedí a papá dios mire el cielo y la oportunidad de llegar a un lo que he hecho equivocado para tratar de mi vida yo me concedió mi deseo llegamos a un lugar que no era este no es el gate este no es el hangar que realmente está grabando que me va a llevar hoy orlando papá dios siempre está hecho brega bruta es que me encabrona la gente cabrona gente no siguen instrucciones si puerto rico fuera el grande de rusia cabrón si quisiera caer con el mundo entero y hoy no hubiéramos levantado con 7 millones de casos positivos de covid 19 si no seguimos instrucciones estamos cabrones queremos ser lo que nos da la gana y estando mal nos ponemos guapos porque queremos seguir estamos mal nos molestamos un guérdete para porque vas a 90 millas porque ahora no se van a coger los criminales los verdaderos mire mamabicho usted es un criminal también van a 90 millas usted está incumpliendo canto de rascabichos esa es la que hay usted está incumpliendo esta es la muerte de catedroca es justificar lo mal con un mal peor mira la lógica de estos hijos de puta la lógica de estos cabrones se me para un guardia oh no porque si una mierda mira te comiste una luz oh pero porque no vayas porque no buscas a los violadores mamabicho porque nadie me ha dicho que hay un violador a esta hora el que yo vi fue el tu que te comiste la luz hijo de puta ten tu ticket cabrón y otro ticket más por abrir tu puta boca odio mierda de ser humano aquí se acabó la gente justifica lo malo con malo me encabrona mira como me encabrona esa mierda tú no puedes justificar tu mal con un mal peor estás mal como quieras ah este malo está cabrón este asesinato está bien cabrón pero te comiste una luz es un crimen como quieras o sea estás incumpliendo la ley yo no te veo hace meses y te tiraste un desahogo ahí pero de respeto en vivo de lo que ves del trono es del trono aquí con el capi no pero estos son mamabichos y estos mamabichos que se van sin mascaras sin mascarillas a chinchorreal les cerraron los chinchorros ahora el pobre dueño de chinchorros se cagó en su madre por estos cabrones no podemos salir en familia no estos tipos yo llevo a la conclusión que estos tipos detestan su familia yo digo estos tipos que salen en motora en jeepan que salen como 500 jeepes esos tipos detestan su familia porque no lo quieren en vez de vete mi amor vamos detestan a su novia a su marido se detestan a él o sea si no estoy con mucha gente la voy a pasar mal con mi familia olvídate de mi familia mi familia es una mierda no te puedes ir con tu esposa y tus hijitos no tranquilo vamos a sentarnos aquí al mismo chinchorro al mismo chinchorro nos damos dos palitos comemos y pa casita tranquilito y gracias a dios que están reabriendo poco a poco el país vamos a cuidarnos no papi reabrieron si coño que chévere llámate a la flota con 500 jeepes para la calle 700 motora con 500 Ford Tries y 4 banchos y mire cae en su madre cabrón y sin máscara y sin máscara bebiendo ay a quien le diga algo a que usted se cree el puñeta a mi nadie me manda nadie me manda de cerrar el país mamate un bicho si no hay un corrido de 10 la vas a mal y otra gente y ver otra gente y ver otra gente cabrón llámalo en FaceTime llámalo en Zoom en Google Meet cabrón co de puta esto es una corrida por Zoom esto es una corrida por Zoom cabrón esto es una corrida por Zoom jangueja por Whatsapp cabrón dale una vuelta a la manzana por Whatsapp dale canto cabrón cabrón es bien sencillo reabrieron al país vamos a ponerlo en nuestra parte no en serio vamos a ponerlo en nuestra parte bueno no se amontone mucha gente poquitos no hagas fiestas familiares si llegó un familiar tuyo de Filadelfia o Orlando de Miami de Miami y quiere verte dile que se me ame un bicho dile papi yo te amo pero me mato un bicho no te quiero aquí no sé que haces aquí es que no estamos en época de ver a nadie no estamos en época de ver a fucking nadie no puede haber mucha conglomeración de gente ahí vamos 20 personas 15 personas ayer en lo de Farrupo papi tú tenés que aquí poca gente y no y había papi para ese montaje se supone que hubieran hecho posta como 40 personas y allí si habían 15 personas o 12 personas eran muchos esos tipos todos se están cagando en mi madre esa es la regla se acabó la regla del artista y la regla de este mamabicho y ya ahora vamos por Lando le dije a los dos Lando y le dije lo mismo protocolo tan 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 no me saluden no quiero abrazo no quiero nada y se acabó pero no a postonarse a joderse un brote cabrón coronaví chulo carajo aquí es Capitán Mérida estamos en la Lamborghini el Lamborghini Ferrari Ferrari a un Ferrari Ferrari del Ferrari estamos aquí está chévere y todos estamos aquí vamos a recorlar lo que nos dieron las instrucciones hay sanduichitos hay picaderas no pude desayunar porque no necesitábamos un verde ahí vamos charge nos dijeron que podamos abrir la mierla esta cuando despegara el coño acabo y le pegue el puto avión y cabrón hombre bien que difícil que difícil fue eso de despegar a los diamantes acelera la mierda esa dale para arriba y se acabó para tener ley usted no sea un carajo porque esto huela sola estos pilotos se creen que uno es un pendejo los aviones huelan solo tú no sabías tú despegas papá un piloto automático no vienes a hacer nada hasta que vienes aterrizar cabrón es así o no es así papi es así es así y hay razón solo es así el cabrón va solo la música la mía esta cabrón y me mama el beat tú y tu jefe si estamos en persona estoy en Orlando y obviamente pues nada lo pongo en las redes sociales me tiró Andy y Yandel que quieren que vaya también a trabajar lo que es el disco de ellos de Yandel que va a sacar el disco nuevo ¿cómo carajo tú le decís que no es Yandel? así que nada terminamos son las las 1 de la mañana del sábado 18 me voy hoy mismo por Puerto Rico pero voy a ir camino para el estudio de Yandel a entrevistarlo y hablar de su nuevo disco aunque duerma 2 horas nada porque carajo al final del día tengo que estar en una cuarentena automática cuando llegue a Puerto Rico hasta a mí la del COVID así que nada vamos a ver cómo nos va con Yandel ¡Dime por la Yandel puñeta! mira papi tienes agua aquí para los muchachos están secos aquí vamos a ver lo que quiera para nada ahí lo que quiera papi coja lo que quieran ahí aquí el vinito este voy a pedirle el vinito oíme ¿estoy bebiendo? ¿qué te va a pedir? vinito mira tranquilo vinito mira lo que quiera papi entonces por ahí lo que sea aquí este papi estábamos cuadrando a Chomoru tengo un discazo chico cabrón chico el nunca antes visto en la historia de la música latina o sea de tanto que hubiera nunca eso nunca ha existido porque el que tiraste el dinero ni cuando salía este bling bling o la misión o más flow nunca he tenido tanto tanto artista duro así a ver a ver el 26 tipo metido ahí duro es duro yo nunca he hecho un disco así esto salió en verdad porque la cuarentena fue la que todo el mundo está encerrado y todo el mundo está como que disponible es fácil miren yo creo que nadie tiene un disco como este en la mayoría de los grupos 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 25 temas 25 artistas 25 artistas yo voy a decir tengo si acaso 20 o 19 temas pero no es un tema y tres bueno tengo Rubén Blades Nudo Balvin Osuna Nikiyan Ñengo Flo Ñengo Kebo Manuel Turizo Maitago El Dare El Nati Sayon Neno Alcan El Fado Dunajen Corten Baluma Olmedo Los Raos Alejandro Juan Calpro Maratini Obray Pedro Capo Alex Anuel A ver yo estoy hablando y el video ya el video primero que dijiste ah de la lista el video primero que dijiste un video un video de la de para abajo y que te tiraste ahí este que es lo que pasa cabaleón yo no lo puedo ni creer porque es un tema marrón no no es un tema que yo lo hice yo había hecho un trap como salseado van 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 de quité el trap help salseado y le puse el trap pero quité el salseado pero yo me quedé con el feeling del tonto con el feeling de la mano del spray y se lo envío normal porque yo dije quiero que haga esta parte de lo final a los últimos esta partita un zonejo y se lo envié papi y el hombre le gustó, quedó loco mamá, y me tiró el soneo, le pasó por encima lo que yo había montado, él, o sea, yo soy Rubén Blade, le metí un líriqueo brutal, en verdad, y ha hecho yo me voy a creer, en verdad, tuve en Blade, papi, la ha enviado todo el mundo, está detrás del hombre, hace rato, Ayater es el único, que ha podido ahí, para que todo el mundo la tirada para poder, y yo le envié eso a normal, así como que, así que no, ¿entiendes? Y me respondió, y yo dije, ah, bueno, 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 bueno. Acuérdate que están nuevos y están montándolos, aquí tenemos otro cuarto, aquí tenemos otro cuarto. Vamos a montar como 6 estudios aquí. ¿6 estudios? Claro. ¿Y tú lo vas a alquilar? Personal, personal, personal. Mira como estamos aquí, todo enmascarado, encapuchado. Pero aquí para curarse, tío, en tu casa, cocina si quieres. Chiquete esto, los perfect, que es de los perfect. Tú tenés perfect, cabrón, verdad, no, hombre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, churlí. Vamos para allá, mano. Ahora uno le da a las mujeres. Pégate. Toma, cabrón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vente, pégate, pégate, pégate. Pégate. Pégate, cabrón. Toma. Pégate, pégate, pégate. Vente donde es mí. Vente donde es mí. Toma, toma, toma. Pégate, cabrón. Pégate. Solo ven, cabrón. Toma, molen, ¡pégate! Uh, todo elé, lo cago, m'kay. Todo elé, lo cago, todo elé, lo cago. Empate. Uy, 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 uy. La m**** Pon esas cámaras para grabar para ver que como culo rápido A ver, te cerramos ¡Apoco! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Están dando las mujeres, cabrón. Esto no se hace. ¡Ahhh, chulí, esto es chulí, cabrón! Ahora para el otro, vamos, vamos. ¡Déjame! ¡Déjame, adelante! ¡Míralos, hiciste bien en esta vuelta! ¡Míralos, hiciste bien! ¡Déjame! ¡Vamos! ¿Vas a ver? ¡Sí! ¡Uy! ¡Te partí, cabrón! Estamos aquí en el avión de Bienindez Aviation, Capitán Bienindez. Este avión lo puedes echarte como te dé la gana. La página de Instagram de Capitán está en pantalla. Dicho eso, quiero documentar todo esto del proceso de cómo es llegar a Puerto Rico. Claro, esto es distinto. Esto es un vuelo privado, pero al final del día tienes que seguir los mismos protocolos de seguridad como si fueran un vuelo comercial. Los mismos vuelos privados te exigen tener que llenar lo que tú estés haciendo por acá, en este caso de Orlando. Cabe señalar que cuando nosotros vinimos a Orlando a hacer lo que íbamos a hacer, que estábamos trabajando. O sea, en la Florida, porque yo mismo en Miami también acá. Sabíamos que íbamos a tener que pasar por el mismo proceso que pasa cualquier hijo de vecinos que llegara ahí. No por ser molusco, vos puedes brincar y pasarte por culo los protocolos de seguridad. Eso no es así, eso no es cierto. Por eso lo estoy documentando, voy a ponerlo aquí en todas mis redes sociales. Acabamos de llenar todos los requisitos. Hay una página de internet que se llama travel6.pr.com. Tú entras a ella. Nosotros entramos aquí en esta página. Realmente, pues me he amado al español. ¡Heleno, español! Gracias. El sitio te haría... Y nada, yo te pregunto. Las cosas que tienes que hacer para entrar a la isla, y entonces estás ahí y llenas todo eso al final te da un barcode este esto que lo tengo por aquí le doy el screenshot, se lo voy a enseñar porque le doy el screenshot y nada, cuando llegue le voy a dejar saber que realmente es el proceso y todas las cosas yo escogí que la prueba me lo va a hacer en 72 horas, ok? así que lo que tengo que hacer ahora es una cuarentena una cuarentena automática y como digo ahorita unos stories en Instagram no es para que me cojan pena, que no voy a ver a mis hijos que no puedo ver a mi esposa, yo sabía que eso iba a pasar así que simplemente lo estoy documentando para que sepan lo que tienen que hacer cuando voy en vuelo comercial, vuelo privado, todo el mundo tiene que pasar por el mismo por el mismo escrutinio cuando llegue a Puerto Rico con esto del COVID-19 a mi hermano el que lo hizo librar la coca o sea, hacer el amor por primera vez se le puede llamar el amor porque eso no? o sea, mi hermano me dio mano por primera vez gracias a mi hermano menor estábamos en este lugar donde yo animaba aquí en las animaciones, en San Juan este... más rico puerto, una cosa así entonces rico puerto animando y aparece una jeva que... muchos años atrás, yo era soltero aclaro que me dejaba un precocito y... y aparece esta jeva pues nada que... empezó a hablar conmigo y yo como que le gustaba y empezamos a hablar y yo empecé como a cuadrarla para... para... ¿sabes? chamamos al fin y mi hermano ese día se quedó conmigo y yo sabía que mi hermano no había hecho nada nunca en su vida un chamaquito que tenía como 16 años y 17 años y yo le digo le digo a la chamaca y yo le digo a la muchacha que quiere ir conmigo y le digo a la mujer que quiere ir contigo vamos a una cosa yo tengo trompado amor pero también tiene que estar con mi hermano dos por uno y ella me dijo vale y yo ok y yo vivía con mi papá obviamente mi hermano también mi papá ya estaba durmiendo y me la llevo para casa de mi papá cabrón de repente le digo a mi hermano me voy para tu cuarto que está lejos del papi y mami me doy para allá yo voy cuando yo termine te toco y tú vas y te pam la mano como lucha libre pam y haces el solubio ¿está? para así fue verificamos que mami y papi estaban durmiendo y el cabrón pam 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 le digo a mi hermano espera en mi cuarto voy yo primero yo no voy a buscar la puda cabrón vas tú cabrón ¿entendés? vas tú canto el cabrón no 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 la reta tú y la muchacha oye vea tu chula y eso pam voy chacha todo bien me liquido el nal taquiti y voy donde mi hermano dale papi dale que me toca a ti dale mi hermano imagínate emocionado ojalá que mi papá no se despierta porque me va a joder papi yo siento que mi hermano me está madero en el nene de casa mi chamaquito pam 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 como estaba como media abierta, entonces así que yo ya había abierta una mujer y se escuchaba el escarceo, mi hermano parecía, mi hermano estaba allá y le digo papi, la vergüenza más cabrona de mi vida fue esa noche entro así, y la chamaca está pasando la brutal y ella dice justamente en el momento que yo entro ay, ay que rico, me gusta más que el de tu hermano ay, me gusta más que el de tu hermano me gusta más que el de tu hermano cabrón, a mi se me salieron 4 lágrimas y dije ego destruido y nada, cabrón yo tenía 25 años chamaquito mi hermano rompiendo todo lo que da cabrón mi hermano termina y yo le metí un tercer round me gusta más que el de tu hermano me gusta más que el de tu hermano como quiera como quiera como quiera no, no, papi, boté botones pero no, vale, ahora no el hermano, está bien así lo quiso de él jajajajajajajaja excelente así que es un panorama alentador se puede superar muchísimas gracias doctor martínez y el aeropuerto de isla grande la información de la página de internet que el gobierno llega ya diablo Si respiras más profundo y no lo pillas, lo sientes menos. No, no lo pilles, no lo pilles. Esto se siente más de aquí. Es que la pillo, es que no la pillo. Esto se siente por aquí. Espera, derechito, derechito. No, todavía no. 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 ¡Qué mierda! ¡Cabro! No lo pilles. Yo te aviso cuando vayas en este lado. Mira la diferencia. ¡Uff! ¡Ay, qué malo! ¡Ahhh! ¡Jajaja! ¡Este es madre! ¡Jajaja! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Yo te voy a avisar cuando me vas a respirar, respirar profundo, no, no me tiras la cabeza para acá, derechito, respirar profundo, respirar profundo, respirar profundo, respirar profundo, la cabeza derecha, no me estás ayudando ahí. Ah, puñeta, se siento horrible, me acabo de mi madre, hermano, ya te voy a ayudar ahora, hermano, ya no tenías ni idea de cómo se sentía, ya sé, ya me voy a... Oh, diólo. Bien profundo para que abras la vía, ¿está bien? Ok, ok, ya sé, ya sé. Y me tires la cabeza para acá. Bueno, 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 ana, no iré. Tira profundo, profundo, perfecto. Viste la experiencia. Yo lo sé, yo lo hice, lo hice, lo hice. Sentí una puñada y no se fue, me lo hice. Horrible. Eso se dice, cuando respiras bien profundo No se siente un carajo ¿Viste la diferencia? La diferencia es que respira profundo Respira profundo Y ya está en un lado y al otro Wow Wow Ya te puedes subir la mascarilla Ah, ya terminas Wow Horrible